¡Adiós! Culpable de cambiar mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tus huellas en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón